¿Cuál es la ropa de aquí? Muy mal, o sea, pues ahí la llevamos, ojalá que ya terminara esto, sí, ahorita está la situación, aquí vivimos tres personas, pero pues no más una persona tiene trabajo y pues yo con esto, estaba trabajando, pero por esta situación pues ya no he seguido trabajando. Pues aquí estamos haciendo la lucha, ya, porque son muchos días de encierro ya, sí, pues a la segunda es mi trabajo acá, prender ropa de segunda y nueva también. Y aquí estamos en la lucha pues sobreviviendo, no, que se lean muy bien las manos, ¿no? y comer sano. Pues ahí, miren, los pesos ahí de 50, 60 y de 30, según, ¿no? los vestidos 60, pues más o menos, no alcanzan mucho, pero pues ahí vamos. Pues abro dos días nomás. ¿Qué día está abro? Eh, fin de semana. ¿Horario? ¿Qué hora, qué hora? No, pues de las 10 a las 6 de la tarde. Esto es la avenida Juárez. La avenida Juárez 197, 197.